¿Qué es el PS3 con los mandos MOVE? Bueno, es el PS3 con los mandos MOVE que te brindan, además que nada, realizar el movimiento que realizan ahí en los personajes, ¿no? La cuestión de este y de este juego básicamente es llegar a hacer los mismos pasos que hace el personaje y poder sumar un puntaje, cuando te das cuenta ambos hemos obtenido un... pero es por poco, ¿no? ¿Tiene niveles este tu baile? Tiene tres niveles, mira, vas a poder verlo Por ejemplo, cualquier otra canción tenemos el nivel principiante, el intermedio y el profesional y a la vez que vas a poder, si gustas con un amigo, ¿no? vas a poder ir a parejas de baile, ¿no? a la vez que vas a poder... vas a poder tú seleccionar tu propia fiesta con más de 10 jugadores, ¿no? los cuales te enseñan a bailar, prácticamente a hacer paso a pam básicamente todas las características de ese juego ¿Cuántos géneros de música tienes acá? bueno, son diversos géneros la cantidad de canciones que tenemos son 40 como puedes apreciar vas a poder encontrar entre, por ejemplo una música disco, rock, lo nuevo de electrónica como es ese... limpado, ¿no? y así, canciones diversas, diferentes géneros ¿Ya se encuentra en el mercado? por supuesto, sí, tenemos acá un juego de precio a 79 soles every party dance se llama un nuevo juego de que tiene pan ya, hay que ir a hacer...